¿Qué pasa Paz Maesia? Una vez más nos encontramos aquí en el lugar de los hechos en el festival salvadoreñísimo Nos venimos ahora al festival salvadoreñísimo Miren, el año pasado no vine, pero he venido varios años consecutivos porque el año pasado estuve en otro evento Así que ahora venimos a hacer contenido, a hacer fotos Así que hoy nos acompaña desde Miami, traemos el camarógrafo a Brian Flow Ey, si usted vive en Miami, oiga bien, escríbame, vive en Miami, él vive en Miami Usted quiere fotos, video profesionales, la foto del video de este joven de 17 años Ya lo vieron en mis videos, así que hoy va a cargo de él va a estar las imágenes de este día Solo el intro lo voy a hacer yo, así que Brian Flow, cualquier cosa me escriben Festival salvadoreñísimo, primera vez que no es un festival Brian Vamos a ver pues Hay alguien a quien le debemos de agradecer por estar, por permitirnos estar acá Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, oíse, solo se viven una vez Solamente mi querida, no sea lo que estuvo contía, que amoría Ahí estamos con este puesto, ya está laü como tú laughed Vaya, aquí estamos con esta limpoja, ya está la ugláy deal Basta la mucha por업 en casa, es poco de multitrucal La y Porsche, mi compañero, la conozc Brillante más Una vez que nada se encontran las bañanas Si no, sin tener el المomepte, no es tan Eh, bueno, que no abortion va a tocar Cuanta mierda quinto م Reason Sola, yo cùng de para que para que se venga la gente de allá también vaya vaya a dólar la foto con ida eva aproveche si nunca se ha tomado una foto con alguien extraña italia eva y sólo con iphone 15 lo toman y eva esta gente lo compraba y vaya la paleta por favor primero dios vamos a vender unas cuantas ahorita ni eva primero dios vaya 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 bonito vamos que siente bonito pero después para que se los talegados guacho por culpa de la leche aquí estamos aquí estamos me hace también el honor conocer este reportero que nos pasa toda la información que pasa en el dmv que lindo el festival que ahí está la máquina está todo mundo así que bueno este peluchito nos vemos al rato en la página con los tiendos vamos a estar en cajales con la página ya tal saludito para todos y también pendiente porque también vamos a ver a cualquier chorreada le pide fotos vamos a cualquier chorreada le pide fotos ahora para que veas a cualquier chorreada le pide fotos ahora crees que es bueno hacer videos haciendo sopas si hicieras videos haciendo sopas te digo que si si ya viste vaya ya viste ya te has disparado siempre la entrada ya no ya no este lo veo cara de andarme robando las cosas ya no van las redes sociales ya no si hoy vengo a rob ya no ya no 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 ya no ya no ya no ni no no ¡Ay no! ¡Mamá! ¡Pon de gratis! ¡Pon de gratis! ¡Pon de gratis! ¡Pon de gratis! Mira que estaba con tu hermana pasmado y no venía al festival pasmado ¡Ay no! ¡Ten cuidado! ¡No, no, no! ¡Pon de gratis! ¡No, no, no! ¡Pon de gratis! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡No me adoras! ¡Ah, no, no! ¡Sí, una niña! ¡La bolsa! ¡Zombie! ¡Sopi! ¡Sopi! ¡Sopi, venga, Sopi! Ahí se los saludo a Paz Madel ¡Paz Madel! ¡Paz Madel! ¡Paz Madel! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Paz Madel ya! ¡Toma las bolas para llevarme! ¿Para llevar? ¡Ellos dos, todos los papas de ellos ya están palpados! ¡Ey! ¡Ya te vas, que temprano! ¿Debo de venir? ¡No me estás corriendo! ¡Un solo sentimiento! ¡Esa! Estaba tranquila, estuve en la noche ¡Paz Madel! ¡Paz Madel! ¡Adiós! ¡Ay no, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!